Hacemos patente esta invitación para que esta carrera se lleve a cabo el día 18 de diciembre. Es una carrera que con el respaldo del Instituto Programa del Deporte que hoy dirige dignamente el licenciado Manuel Chusimán y con el respaldo del presidente municipal Juan Andrés Felipe Elborzo. El objetivo de esta carrera es que quede plasmada porque en los últimos no existía esta índole de que se tuviera una carrera con esta magnitud. Entonces por eso el objetivo de esta carrera es que se acaben los vicios, que se acaben todo lo que hay alrededor de la miel y que no se desvíe para otros puntos y que esta como feria también de activación tengamos un arraigo muy grande. Pues el objetivo de esta carrera la verdad me hace muy interesante puesto que en los municipios por su presupuesto la verdad es muy difícil a veces organizar un evento grande y bueno, pues los felicito a las autoridades municipales por organizar este evento y también pues al gobierno estatal y al ministro Colano del Deporte por organizar eventos que promuevan actividad física a nivel municipal y a nivel estatal. Nosotros como municipios en esta profesión están acá en este instituto en estas instalaciones que quieren pedir apoyo para todos los deportistas del Estado, pero hoy nos toca tener invitados personalmente al presidente de todos a este evento que buscamos que el municipio de todos, usted ya conoció parte de las instalaciones que tenemos, por lo que usted ha conocido, por lo que usted ha enseñado, para que este de la actividad de portuera de México y ahora este nivel y los de este tipo de actividad de portuera que intentamos hacer en el municipio. Pues a nombre del gobierno del Estado de Puebla, de nuestro presidente de Puebla, le deseamos que tengan un buen evento el día 18 de diciembre y bueno, que nosotros estamos para auxiliarnos, para auxiliarnos en lo que podamos